Desde la sala de audiencias del Tribunal de Apelación Multifuero de la Ciscuscripción Judicial de Calzapá, estando presente el magistrado Edgar Rubieta, procedemos al sorteo público extraordinario para la designación del miembro propinante y órdenes de votantes en el expediente caracolado Miguel Ángel Alfonso sobre abusos sexuales en niños, Edma Ciel. El presente expediente ha ingresado en la Secretaría del Tribunal en el día de la fecha, siendo las 12 horas, razón por la cual procedemos al presente sorteo. Cabe aclarar que conforme a los sorteos realizados, el magistrado presente se encuentra con menor cantidad de expedientes en su despacho, razón por la cual a los efectos de preservar la igualdad de expedientes existentes en el despacho de cada miembro para la propinión correspondiente, el expediente Miguel Ángel Alfonso sobre abuso sexual ingresa de manera directa en el despacho del magistrado Edgar Rubieta para la propinión correspondiente. Seguidamente procedemos al sorteo de dobles de votantes de los demás miembros. Segundo voto, la magistrada Margarita Miranda Brites. Tercer voto, el magistrado Guido Ramón Melgarejo. Con esto cumplimos el sorteo de rigor. Muchas gracias por su atención. Gracias.